¡I just wanna have some fun! Y yo creo que es un 64-17 O bueno, una partida en la que jugué a ganar Con la SM1 en mapa de comeback Me era igual morir, yo solamente quería ganar la partida Y bueno, poco deciros que de esta partida Simplemente para que la disfrutéis Mientras tanto, os voy a traer una serie de información Y explicaciones a mi canal, ¿vale? Yo ya sé que llevo una semana sin subir vídeo Muchos me lo habéis dicho Oye, Percebe, ¿estás bien? Llevas una semana sin subir vídeo ¿Te ha pasado algo? Explícanos, dinos algo, por favor Queremos saber algo Mucha gente incluso me ha llegado a decir Que si voy a cerrar el canal No, chicos, tranquilos No voy a cerrar el canal Y la actividad va a retomarse en el canal Lo que pasa es que, bueno Ya os expliqué muchas veces Que yo no puedo estar teniendo una constancia Como quisiera tener constancia en YouTube Ya que YouTube, pues No me da el dinero que necesito Para llevarme el pan a la boca Y lo tengo que hacer trabajando Como un cabrón día a día Y claro, eso me quita muchísimo tiempo Y aparte que, como podéis Bueno, vosotros mismos sabéis Estáis de vacaciones Vosotros estáis de vacaciones Y hay mucha más gente que está de vacaciones Yo vivo en un pueblo turista Y como mucha gente Sabéis Soy cantante Y al mismo tiempo electricista Por tanto Aquí cuando vienen Las vacaciones Y tal Esto se llena de gente Se llena de un montón de gente Que tienen casas aquí Que no vienen en todo el año Y entonces cuando llegan Pues siempre tienen algún tipo De problema eléctrico Y tal Y eso a mí me aumenta muchísimo El trabajo Aparte que en días festivos La orquesta funciona muy bien Quiero deciros Trabajo muchísimo con la orquesta Casi todas las noches Estoy ocupado con ella En un sitio o en otro Entonces claro Por el día me lleva el tiempo La electricidad Y por la noche me lleva el tiempo La orquesta Por tanto no tengo tiempo Para subir vídeos Pero esto ya está casi solucionado Ya tengo vídeos en cartera Ya tengo algún que otro vídeo Preparadito Tengo un reto ya preparado Tengo dos nuevas series Que voy a meter en el canal Que espero que reciba mucho apoyo Pero son series que la verdad Llevan muchísimo tiempo Y trabajo Y esfuerzo Y bueno Yo creo que os van a gustar un montón Y no lo tengo totalmente claro Pero espero que os gusten un montón Realmente Y que reciban el apoyo Que se merecen Ya que bueno Llevan muchísimo tiempo Y tal También si no reciben el apoyo Que más o menos Yo cuento que reciban Pues se retiran del canal Y no pasa nada Se prueba con otra cosita Y listo También deciros Que tengo el ponte al día En cinco minutos Ya casi preparadito Para esta semana Así que la semana santa La tendréis movidita También he quedado con un par de compañeros Como son Josema YouTube Y Usco Gaming Con los cuales haré un trial Y hablaremos de unas cuantas cosas Bastante importantes En el ámbito de Call of Duty Y tal Tendremos ahí un pequeño debate Entre los tres Lo cual puede estar muy guapo La verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo Aparte son grandísimas personas Me gusta mucho hablar con ellas y tal Y bueno Yo creo que podemos Que podemos hacer algo muy guapo Muy chulo No sé en qué canal se va a subir No sé si se va a subir en los tres canales Si solamente se va a subir en el canal De Usco Gaming O se va a subir en el mío No lo sé muy claro Ya os diré un poco más información sobre esto Os lo dejaré por Twitter O de alguna manera Os lo haré llegar Y bueno chicos Nada más deciros también Que estoy jugando mucho competitivo Que estoy currando a tope Con el equipo que he creado de competitivo Cada vez somos mejores Estamos aumentando Hemos llegado ya a maestro En esta temporada La cual se termina hoy Creo que cuando estoy subiendo este vídeo Se está terminando la temporada Supongo que la próxima temporada Lleguemos a gran maestro Y también os digo que me digáis por los comentarios Si queréis un Road to Gran Maestro A mí me es bastante complicado grabar Los competitivos Porque Me reduce muchísimo los FPS del ordenador A la hora de estar grabando Con el Mirilis Action Si alguno conoce algún programa Similar Que no reduzca tanto los FPS A la hora de grabar Pues así podría grabar competitivo Y traeroslo También me decís por los comentarios Si me hacéis el favor Si queréis un Road to Gran Maestro Yo estaría encantado de haceros La verdad es que hay partidas Que son verdaderamente épicas Hay algunas partidas De este competitivo Que he jugado con mi equipo Que la verdad Me las voy a llevar en el corazón Para el resto de mi vida Porque Fueron partidas súper frenéticas Que estuvo todo empatado Llegamos a estar perdiendo De ciento y pico de puntos En punto caliente Contra tres grandes maestros Con mil y pico de puntos Y remontar la partida Completamente épica O sea Increíble La verdad es que lo he disfrutado Un montón Y me gustaría disfrutarlo Con vosotros Y bueno Dejando un poquito ya Aparte está el tipo de información Voy a daros Un poquito de información Sobre el Call of Duty Para que también Os llevéis con vosotros Y no veáis este vídeo Simplemente como una disculpa A la inactividad O una información A las nuevas series Que se vienen al canal Os voy a ofrecer Un poquito de información Sobre Call of Duty Bueno chicos Lo primero El Call of Duty actual Advanced Warfare Un nuevo parche Que ha recibido Xbox 360 y Xbox One La cual También os digo Que estoy a punto De comprar un Xbox One Por el tema Del acuerdo Que tienen firmado De un mes de anterioridad Con todos los Parches Mapas Etcétera Para traeros la información Lo más rápido posible La gente que es de PS3 Y de PS4 Que no se preocupe Que también voy a coger La PS4 Lo que pasa es que Primeramente quiero coger La Xbox One Y más tarde Ahí a mediados de verano Tirando a finales de verano Me cogeré la PS4 Y luego Podremos disfrutar Todos Podemos jugar Todos juntos Intentaré hacer A ver si se puede hacer Algún que otro directo No lo sé Porque con mi conexión Es bastante complicada Y bueno Nada más Eso deciros Que está a caer La Xbox One Y nada más Por esa parte Deciros también Las notas del parche Que era lo que Estábamos hablando Notas del parche De Xbox 360 Y Xbox One Poca cosita Que deciros Han metido los nuevos mapas Del DLC Ascendance Con el mapa de Infection De Zombies El cual tiene muy buena pinta Tengo muchas ganas de probar Y han corregido Tres armas Las cuales no creo Que os importen muchísimo Pero yo os las digo El nuevo arma La OM Tenía un fallo Con el modo escopeta No sé si se refieren A este fallo Con el fallo Ese que tenía Con la mira De zoom variable Puede ser O una mira automática Que había Que cuando la colocabas Hacía como si fuera una KSG Tiraba todos los perdigones En un único punto En vez de dispersarlos No sé si es ese fallo El que han corregido Luego han aumentado Creo El cargador Del 20 Atlas O sea Del 20mm Atlas El francotirador este Me decís Creo ¿Cómo que creo? Es que no estoy completamente seguro De que lo hayan aumentado Sé que lo han modificado Pero no sé Si lo han aumentado o reducido Yo imagino que lo hayan aumentado Y han añadido El accesorio De mira láser A la PDW Al arma esta Que no vale Ni para tomar por culo Pero bueno Le han añadido La mira láser Así que como bien Podéis observar La información Es bastante mal El parche Es bastante pequeñito Bastante malo Y bueno Lo que sí que es bueno Es que han solucionado Algún tipo de respawn Se han cambiado Algún tipo de respawn En algún mapa Y en algún modo de juego Esto no sé si es malo O es bueno La gente de Xbox 360 Y Xbox One Nos lo podrían decir Un poquito más fijo Por eso quiero contar Con esa consola En mi catálogo De consolas Para poderos traer La información Lo más rápido posible Y bueno chicos Pasamos a una información De lo que será O lo que podría ser El nuevo Call of Duty Tenemos información Del señor Shinobi 602 Es un gamer Que está muy dentro De la escena De los videojuegos Y tiene muchísimos Contactos El cual nos dice El cual nos dice Que el nuevo Call of Duty Va a empezar por O Y la segunda palabra Va a tener Va a empezar por B Perdona Y la segunda palabra Va a tener O Entonces eso Nos quiere decir Que básicamente Es un Black Ops La gente dice Que es un Black Ops 3 De hecho hay Una plataforma digital Que ahora no recuerdo De compra de juegos digital Que ahora no recuerdo el nombre Que ya ha puesto Black Ops 3 en cartero O sea ya ha confirmado Ese nombre Yo no lo tengo tan claro Yo creo que la gente De Treyarch Nos va a trolear un poco Y nos va a poner Black Ops en el título Pero luego va a modificar El subtítulo No va a ser 3 Va a ser Pues no sé Una frase No digo 2015 Ni digo Yo que sé Black Ops Yo que sé Wall at War No No digo ni Ninguna cosa de esas Digo que Yo creo que no va a ser 3 Directamente Que van a hacer ese Ese pequeño troleo Van a poner un nombre Un subnombre Vale Es mi forma de pensarlo Esto no es oficial Esto es simplemente Una cosa que yo tenía Por la cabeza Y lo tenía que subir Bueno También el Shinobi 602 Ha dicho que el movimiento Del jugador De Black Ops 3 Vamos a llamarlo así A partir de ahora Ya que bueno Es lo que Tiene un 80% De posibilidades De que sea Que iba a ser diferente A los otros Call of Duty Que iba a ser Más similar a Titanfall Esto realmente Me estremeció un poco El cuerpo Y me dio Muchísimo miedo Muchísimo miedo Ya que bueno Unos de los primeros Vídeos que subí al canal Fueron precisamente De Titanfall Lo he jugado bastante Me gusta mucho Ese juego Pero El salto Que tenemos actualmente En Advance Warfare El doble salto Es Un saltito De un niño pequeño Comparado Con el pedazo De salto Que mete el tío Del Titanfall Al cual se puede subir A un cuarto piso De un único salto Es una barbaridad Es una locura extrema Lo que salta El tío del Titanfall Y luego El tema de subirse Por las paredes Entonces Yo rezo Porque esto que acaba de decir Simplemente Se quede en lo siguiente Me gustaría Que el movimiento Exo Pues se quedara En el dash Que eliminaran El doble salto Ya que a mi Los saltos La verdad No es una cosa Que me guste mucho Me gusta Pero no Me gusta el dash El dash Si que me encanta El 100% El salto El doble salto No me acaba A mi De convencer Tampoco Pero bueno Estoy contento con el Lo que si que me gustaría Es que para el nuevo Call of Duty Por ejemplo Quitasen el doble salto Dejaran los dash Y a mayores Pues se pudiera subir Por las paredes Bueno Pues yo que se Subirse por una pared Corriendo No se No se como Como verlo No me parece muy Realista Pero bueno Este juego Si es verdad Que la franquicia Call of Duty Ha perdido el realismo Ya desde hace Muchísimo tiempo Ya simplemente Con el tema De una inserción táctica Pues Lógicamente Tú en la guerra No dejas una bengala En una esquina Y cuando te matan Vuelves a aparecer en ella Por tanto Este juego es arcade No es un simulador de guerra Es un shooter Simplemente Así que Todo tipo de Realismo Que tenga este juego En cuanto a Movimientos Y rachas Y estas cosillas Pues Es Una mera coincidencia Como se suele decir Bueno chicos La partida está Por aquí A puntito de terminar También deciros Perdón Rápidamente Que han metido Nuevos exos Ya se me olvidaba Me cago en la leche Ha metido nuevos exos Van a meter nuevos exos Creo que son 5 Uno de cowboy Muy chulo Y otros que no son exos Son simplemente Un punto de mira En tu espalda Porque son exos Súper 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 Llamativos De colores muy vivos Uno de llamas Uno verde Uno que parecen gominolas O parecen mentos O algo así De colorines Que se llama psicodélic Y tal Y lo que si han metido Uno que no está confirmado Que se llama Exo Kraken Que tendréis las imágenes En pantalla Perdón por la calidad Porque esta es una imagen Extraída de un usuario Que la colgó La filtró Y la verdad es que Está casi 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 Os lo puedo confirmar Al 100% Que este exo Va a estar En Call of Duty Advanced Warfare Es muy similar Como veis al exo Echo Pero de un kraken O sea Y se ven los tentáculos Por detrás Las ventosas De los tentáculos Me parece increíble O sea Es una auténtica Preciosidad A mi me encanta Realmente Y el de cowboy El de cowboy Me chifla O sea Yo quiero ese exo Bueno chicos Pues ahora si Hasta aquí ha llegado La información Hasta aquí ha llegado Mis disculpas Que me vuelvo a disculparme De nuevo Perdón por la inactividad La vamos a recuperar Me gusta mucho estar con vosotros Tenía muchas ganas De volver a estar aquí Con todos vosotros Y nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais apoyo Dándole al like Al botoncito Del dedito para arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Dale like 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 Dale like